¿En qué se enfocó todo el trabajo durante las semanas que no hubo juegos? Bueno, principalmente trabajos de mucha intensidad, donde trabajamos una o dos sesiones diarias para completar una cantidad de sesiones importante del tema de lo que nosotros queremos para el equipo, de nuestra forma de jugar, de nuestra forma de salir jugando, de nuestra forma de recuperar el balón, del trabajo de recorridos, pero todo con un objetivo siempre físico, técnico y táctico. ¿Qué tan cerca está ese día de juego que usted quiere hacer en el equipo y si considera que ya los jugadores a esta altura lo tienen claro? Bueno, la mayoría, que son los con los que entrené, de verdad, nos faltaban siete, siete jugadores muy importantes para el club, indudablemente los que se quedaron lo hicieron muy bien, súper bien, pero podríamos hablar que un 66%, 70% del equipo entendió lo que buscamos, sabe lo que buscamos y ahora pues a unir criterios junto con los seleccionados nacionales. ¿Cómo se encuentra Brian Rojas y, bueno, en general el resto de la puntilla para el partido? Bien, bien, en general, a Brian todavía le queda una semana de recuperación, yo creo que podría estar considerado para el partido de Jicaral y Keiner Brown está fuera por tema de lesión también, y al igual que Esteban Granados, son las bajas que tenemos en este momento. ¿Qué análisis hace Pérez de León? Pérez de León es un equipo que juega bien, un equipo que se ve entrenado, que tiene un trabajo acumulado bastante importante, que hace muy buen bloque, que tiene jugadores individualmente muy buenos y que indudablemente viene a pelear como nosotros por los tres puntos. ¿Juego herediano finales de aquí al cierre? Total, total, nosotros sabemos que tenemos que levantar nuestro nivel y nuestro rendimiento y para eso hemos trabajado, para eso hemos entrenado, somos conscientes en el grupo, en el cuerpo técnico, de que lo que se nos viene es duro, pero es lindo también. ¿Cómo va a trabajar con los seleccionados? ¿Y en caso de que alguno de ellos no juegue, se va a tomar en cuenta, no se va a tomar en cuenta? No sé, eso lo vamos a valorar, juegan temprano, juegan a las siete, vamos a ver cuántos minutos tienen nuestros seleccionados, cuáles, ¿verdad? Los y todos. Y ya nosotros tomamos algunas decisiones que las verán el día de mañana. ¿Qué análisis hace de ahora que se reinicia el torneo? ¿Qué análisis podría hacer como DP de lo que resta del torneo? Bueno, el campeonato va a ser muy rápido, lo que resta del torneo va a ser muy rápido, estamos hablando prácticamente de mes y medio, ¿verdad? De una linda competencia, de una competencia intensa y donde la planilla en general tiene que estar atenta para cuando le toque ser tomado en cuenta. Y eso es lo que nos gusta, que la planilla esté completamente entrenada, ¿verdad? Y que sepa de que tiene que estar preparada porque en cualquier momento puede jugar. Sobre ese mismo punto, ¿es muy probable que no rotaciones, pero sí que se va a jugar miércoles, domingo, miércoles, domingo, posiblemente haya que estar variando el equipo? Bueno, yo no soy de mucho cambio, ¿verdad? No soy así, pero una base siempre va a permanecer o va a prevalecer y dependiendo del rival y dependiendo de las condiciones también del campo podría variar tres jugadores, cuatro jugadores, dependiendo del rival que tengamos en turno.